Espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y disculpen por el eco del cuarto, lo que pasa es que saqué muchas cosas y no he metido lo que es el tapete anti-eco y por eso suena bastante, bastante mal. Prometo que para los siguientes videos ya no se escuchará así. Mientras tanto, hablemos de lo que nos importa. Como la mayoría de la gente sabe, ya subí a Predator en este split de temporada, siendo uno de los primeros latinoamericanos en jugar en PC con mando y llegar al rango Predator en este split. Hemos metido bastantes horas y bastante tiempo de juego. A mi punto de vista es uno de los splits más complicados porque hay muchísima gente buena jugando y subir al comienzo es lo más complicado porque los más buenos del juego se la pasan jugando el mismo juego. Por ende, la complicación nos llevó casi 4 o 5 días de 8 horas diarias para poder llegar a Predator. Sin embargo, ya estamos aquí y hoy te vengo a enumerar errores que muy probablemente los cometas o tal vez no te des cuenta que los cometes. Por eso te los vengo a enumerar el día de hoy para que esto te ayude a llegar a Predator más fácil. Déjame decirte que ya tengo creo que dos guías de Predator. Una es cómo llegar a Predator en 7 pasos y otra es cómo llegar al rango Predator más rápido y fácil. Búscala, son de temporadas pasadas porque ya que en todas las temporadas he sido Predator, pues tengo cierta experiencia para poder darte estos consejos. Lo importante de esto es la práctica, la constancia y la paciencia porque como mucha gente sabe que estuve en mi stream no logramos llegar a Predator muy rápido y era muy complicado y muchas veces nos enojamos entre nosotros, nos dijimos cosas, pero al final de cuentas el objetivo se cumplió. Esto es parte de un juego. Pero sin nada más, yo soy Cheto y comenzamos con este video. El primer punto que te voy a enumerar de los 5 errores es no tener equipo. Querer jugar con randoms para hacerte el macho alfa porque tú quieres llegar a Predator solo o a rango maestro solo. Sí es cierto que se puede llegar a maestro o a diamante solo, pero si quieres ser un rango Predator, o sea, de entre los 500 de tu plataforma, lo importante es jugar con equipo. Y no es porque juegues mal, sino porque las demás personas jugarán con equipo. No vas a encontrar splits donde haya 10 personas jugando solas para llegar a Predator. Normalmente se la pasan jugando todos juntos. En PC, que es la plataforma en la que actualmente juego, y en Xbox, que era la plataforma en la que jugaba antes, me di cuenta que esto es un hecho real. Siempre se juega en equipo en Apex Legends al momento de jugar ranks. La gente que se ha metido a jugar solo, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo más grande porque seguro me lo van a mencionar aquí, era el señor Ipalen que llegó a Predator en la temporada número 2. Y es un logro bastante, bastante importante porque él llegó completamente solo. Pero hay que recordar que en la temporada número 2, los randoms, si se salían, no contaban los puntos. Por ejemplo, tú juegas con randoms y al momento de que un random se sale, ¿por qué lo matan? Porque en la temporada 2 lo hacían mucho porque había un glitch para que no te quitaran puntos. Cuando te salías, pues obviamente no te quitaban los puntos y podías seguir desde el rango donde estabas. Y podías pasar 20, 30 partidas en el mismo rango perdiendo y no pasaba nada. Actualmente ese glitch ya no existe ni en PC ni en consola. Y cuidado ahí, no estoy desmeditando el trabajo Ipalen porque Ipalen hizo un trabajo increíble al llegar a Predator. Tuvo bastante paciencia para poder hacerlo solo. También otro youtuber inglés llegó a Predator solo aprovechando este mismo bug que estaba en el juego. Pero les repito, en estas temporadas que el nivel de juego ha aumentado, es mucho más complicado llegar a Predator solo. Pero tienes que jugar con equipo. Que no tienes equipo, pues bueno, simplemente ve a Facebook, excribe Apex Legends. Hay una infinidad de grupos donde puedes buscar gente para jugar. Más importante, nosotros también tenemos un grupo de Apex Legends que se llama Apex Legends Comunidad Hispana Oficial. Aunque no seas de Latinoamérica y hables español, créeme que te puedes unir al grupo. Te aceptan rápido y es un grupo bastante, bastante bueno. Y ahí puedes encontrar mucha gente para jugar. También te voy a dejar aquí abajo mi Discord para que te unas al Discord. Y ahí puedas encontrar gente para jugar. Así que el no tener equipo no es una opción. Hay muchísimos grupos en Facebook, hay muchísimos grupos en Discord para encontrar gente para jugar. Gente con la que seas afín, gente con la que puedas mejorar juntos. Y créeme que a la primera no van a ser los mejores del mundo. Tienen que practicar y sobre todo echarle bastante, bastantes ganas. Porque obviamente esto es complicado. Otro de los problemas más grandes para no subir a Predator, lamentablemente, es la falta de puntería. La falta de puntería es bastante, bastante importante. Ya que el juego se trata de matar a gente, se trata de eliminar equipos. Entonces, no tener puntería va a ser un obstáculo muy, muy difícil. Pero yo también te tengo la solución a eso. Aquí en el canal hay bastantes tips de punterías. Hay bastantes tips y guías para controlar el recoil de las armas. Que son mis primeros videos que subí hace mucho tiempo. Y también tengo bastantes tips de cómo usar ciertas armas. Podrías pasar a verlos. Y a lo mejor de cierta manera eso te beneficie mucho para poder mejorar tu puntería. Pero la mejor manera para mejorar tu puntería, mejorar tu velocidad de reacción y mejorar todo lo que tenga que ver con el juego es jugar Apex Legends. Jugar Apex Legends, si vas a jugar partidas rangs y no te importa mucho el rango hasta el momento, estaría bueno que pushearas a todo, avanzaras por todo. A todo mundo quisieras matar en el lobby. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la oportunidad de tener más enfrentamientos. Al tener más enfrentamientos en situaciones diferentes, vas a poder mejorar tu puntería. El problema de los Bile Royale es que no puedes mejorar la puntería constantemente porque los enfrentamientos que tienes en una partida a lo mucho son 20 o 15 o 10. Si es que llegas a matar mucho. Pero si tú te mueres cuando cada que haces dos kills, vamos a decir que solo tienes dos enfrentamientos por partida. Y si hacemos una sumatoria, al final del día llegarías a unos 20 o 30 enfrentamientos. Lo cual esto no te permite de cierta manera poder mejorar porque no estás repitiendo la acción. También podrías meterte a campo de tiro, a practicar con un amigo, unos contra unos. Yo en mis streams muchas veces hago unos contra unos con la gente con la que estoy jugando para ir calentando. Ustedes también lo pueden hacer para ir practicando, para ir mejorando y para ir viendo qué sensibilidad se les acomoda más, ya seas de ratón o ya seas de control. Recuerda que todo esto va relacionado para mejorar obviamente en Apex Legends. Y mejorar la puntería es importantísimo. Así que ya te di otra solución importante para poder llegar a Predator. Lo siguiente que puede dificultar mucho el subir a Predator es no conocer el mapa. Y no me refiero solamente a no conocer el mapa de acuerdo a cuáles son las ciudades importantes, dónde está el luz y ese tipo de cosas. Me refiero a conocer cada esquina del mapa. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones donde tengas que pensar muy rápido para colocarte en un lugar donde no te den las balas, donde tengas cobertura y puedas seguir jugando la partida. Normalmente nosotros lo llamamos o lo decimos vulgarmente. Podemos jugar arriba, podemos jugar abajo, podemos jugar esa roca, podemos jugar ese edificio. Cuando hacemos referencia a eso en lo que es Twitch, nos referimos principalmente a que nos podemos colocar en esa posición y podemos aguantar porque tenemos una cobertura o porque tenemos cosas que nos favorecen al momento de jugar la partida. Recuerda que en Apex Legends tienes que jugar mucho con el entorno. El entorno es importantísimo. Y si no te conoces el mapa donde están las rocas, donde puedes rotar o moverte, eso va a ser muy perjudicial al momento de estar jugando tus partidas. Por ende, por ende, tienes que estar muy, muy, muy activo. Y la única forma de conocerte el mapa y conocer los spots y conocer todo esto es jugando Apex Legends. Viendo videos de gente que juega a ranks, yendo a streams de gente que juega a ranks, para que te des cuenta de los lugares que utilizan, que tú podrías utilizar en algún momento, para que sea beneficioso para ti. Te recuerdo, yo hago stream en Twitch todos los días, no soy el mejor jugador del mundo, soy un jugador que se defiende, un jugador normalito, pero puedes pasar a verme y a lo mejor puedas aprender ciertas cosas para el posicionamiento de tu equipo, para que tú sepas dónde colocarte, o de cierta manera para echarte solamente unas carcajadas. Y creo que lo más perjudicial para no poder subir a rango predatorio y no poder mejorar, es no aceptar los errores y no poder decirle a tu equipo dónde se equivocó. Si tú juegas con unas personas que ellos no aceptan cuando se equivocan, créeme que es un equipo que no te conviene. ¿Por qué? Porque no van a mejorar. Podrán ser muy buenos, pero no mejorarán porque no aceptan sus errores. Recuerda que aceptar los errores es un proceso bastante importante para poder entender el juego. Y si no aceptas dónde te equivocas, es porque no puedes ver dónde te equivocas. Y si no puedes ver dónde te equivocas, es que tu visión del juego es muy limitada. Por ende, trata de llevarte o jugar con gente que acepte cuando se equivoca. Y también tú, si eres de esas personas que no acepta sus errores, trata de escuchar siempre los puntos de vista de las demás personas, porque eso podría ayudarte en un futuro. Y te lo digo por experiencia. Yo muchas veces antes no aceptaba dónde me equivocaba. A raíz de que fui entendiendo que ese proceso es importante para mejorar, me di cuenta que aceptar los errores es importante. ¿Por qué? Porque al tú aceptar el error, automáticamente programas tu cerebro para que este no vuelva a ocurrir. Y así, cuando tengas la siguiente situación, o cuando vuelvas a pasar una situación igual, no cometerás el error dos veces. Pues nada, yo soy Cheto y espero que este video te sirva mucho. Recuerda que hay muchísimas guías, sobre todo lo que te mencioné aquí. No mencioné lo que ya tenían videos pasados porque no habría sentido. Pero con este queremos hacer un complemento sobre todas esas guías para subir a Rango Operator. Solamente déjame darte un anuncio final. Pues bueno, nadie conoce a mi hermano. Mi hermano acaba de emprender su carrera musical y acaba de abrir un canal en YouTube subiendo algo de rap. A él le gusta mucho el rap de la Old School. Si quieres pasar a seguirlo, te voy a dejar aquí la descripción, su video, su canal, para que vayas a apoyarlo. En verdad, no saben muchísimo, muchísimo lo que me ayudarían con ir a su canal y ponerle ahí en el comentario Venimos por Electro Cheto. Es alguien que también está incursionando en esto de la creación de contenido un poco diferente porque es música y espero que les agrade. Pues nada más que añadir, yo soy Cheto y espero que este video le sirva muchísimo. Nada más te recuerdo que cuando estés viendo este video, yo estoy en Twitch en estos momentos subiendo el Top Predator para no perderlo y obviamente para seguir mejorando día con día. Te espero por allá para echarte unas risas, unas carcajadas y para que te la pases de maravilla. Cuídense mucho, yo soy Cheto y pues ahí lo guachamos, gente bonita. Hey, bye. No, 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 no. No, 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 no.